Lo hicieron en marzo y dio excelente resultado. Así que este domingo, los agricultores de Ronda han vuelto a desinfectar el pueblo. Desde las 8 de la mañana, 12 tractores han rociado las calles de las pedanías y del casco urbano para frenar la propagación del coronavirus. De dos en dos, los vehículos han ido recorriendo cada uno de los seis sectores en los que se ha dividido el pueblo, con el camión de bomberos cerca para rellenar las cubas. Los vecinos, mientras tanto, en casa para facilitar la labor. Entre gasolina, horas de trabajo y desinfectante, la operación habría costado 3.000 euros, pero gracias a la colaboración de los agricultores y de la almazara, ha salido gratis. Así que los turistas que hoy se han acercado a Ronda han podido disfrutar de la ciudad del Tajo, con la seguridad de que el coronavirus no campa por sus calles.